Con una receta secreta que le regaló una señora misteriosa y muy simpática, iniciaron en un pequeño garaje bogotano y con unas ganas inmensas de crear un restaurante diferente. Los creadores de Crepes & Waffles han construido una gran cadena de restaurantes que hoy emplea a más de 5.600 personas, la mayoría de ellas madres cabeza de hogar, y tiene más de 133 locales en Colombia, España y Latinoamérica. ¿Cómo lograron Beatriz Fernández y Eduardo Macías crear una cadena de exitosos restaurantes que llevan más de 40 años en el mercado? Estas son algunas de las claves de éxito que llevaron a Crepes & Waffles a ser la empresa que más factura en Colombia en el sector de comidas y ser uno de los restaurantes más queridos por todos los colombianos. Tener un propósito definido Definitivamente el propósito de Crepes & Waffles es ser social y ayudar a las personas, es una empresa con corazón. Sus trabajadores son principalmente madres cabeza de familia, muchas de ellas víctimas de la violencia. Todos los días a las 11 y 45 de la mañana, su fundadora, Beatriz Fernández, se comunica con sus restaurantes y les habla a sus empleadas de temas como la importancia de la vida, la unión familiar y el amor. Esto lo hace religiosamente desde hace muchos años y le ha permitido estar más cerca de su personal y motivarlos al iniciar la jornada. Todos sus trabajadores son apoyados a través de planes de salud, educación y vivienda, diseñados para cuidarlos, capacitarlos y ayudarlos a crecer. Por ello, la compañía creó la Academia SER, acrónimo de Servicio, Evolución y Revolución. Queremos despertar admiración en cada cliente por servir artesano, con amor y alegría a precios razonables, un arte que transforme el alimento en amor y alegría, que nutra el alma y el cuerpo, que cautive paladares y conquiste corazones. Este es uno de los propósitos de la marca en toda su filosofía empresarial. El storytelling de la marca Un viernes, 15 días después de abrir la crepería, a las 3 de la tarde se aparece una señora, bajita, así con tono regañona, bogotanísima y me dice Chinita, tus waffles son horrorosos. Y yo decía, tiene toda la razón, me quedé sin palabras. Entonces la señora de pronto se mete, se agacha, pasa la barra, llega a la cocina y allá estaba Lalo, mi esposo, revolviendo una ollita boloñesa y las salsas. La señora entra, abre la nevera, destapa las ollas, todo era en miniatura, las ollitas, todo lo que hacíamos era chiquitico, sin aparatos, sin equipos, sin absolutamente nada. Entonces llega esta señora y Lalo me mira sorprendido y la señora dice, ¿saben qué muchachos? Esto me parece simpático y les voy a decir algo, yo soy experta en waffles, les voy a traer mi receta preparada y escrita para ustedes. La señora se fue, a la hora volvió con la receta preparada en un tarro hermético de vidrio y escrita, me la entregó y esa es la receta que tenemos hoy en día en todos nuestros restaurantes. Luego supimos que la señora se llama Manuelita Durán y residía en Bogotá. Así lo relató Beatriz Fernández en un foro de empresarios sobre su secreto de cocina. No podemos negar que historias como estas conectan muy bien con los comensales que día a día hacen cola muy en punto a las 12 en los restaurantes de Beatriz y Lalo para degustar no solo de esa receta sino de muchas más. La mejora continúa siempre. Pese a que ha sido una empresa reconocida por la calidad de sus productos, Crepes & Waffles nunca se ha conformado. Constantemente invierten en mejorar sus productos y procesos para ofrecer platos más saludables. Desarrollan nuevos sabores explorando ingredientes exóticos de las regiones de Colombia y están a la vanguardia en la industria gastronómica. Una de las últimas mejoras fue la compra de flotas para domicilios que hicieron en el 2020. Crepes & Waffles no tenían servicio a domicilio dado que su filosofía era brindar la experiencia en cada uno de sus restaurantes. Pero como sabemos, la pandemia por el COVID-19 revolucionó el mundo y Crepes & Waffles no se quedó atrás y puso en práctica la palabra de moda reinventarse. Se pusieron la meta de crear su propia flota domiciliaria. Y es así como en julio de 2020, 76 mujeres salieron en motos y bicicletas eléctricas a llevar la alegría de los domicilios de Crepes & Waffles a toda Bogotá, Cali, Medellín y otras capitales. La estrategia fue un éxito. Creer y trabajar por sus sueños. Si hay una palabra que describa muy bien a esta pareja de emprendedores es esa, justamente la palabra creer. Creyeron en ellos, en sus ideas, en sus talentos, en sus trabajadores y en su manera de ver los negocios. Comenta Beatriz que una de las cosas más difíciles fue desafiar la academia y las teorías para hacer empresas siguiendo su intuición. Muchas de las decisiones que tomaban iban en contra de lo que decían los libros. Si ambos se hubiesen dejado llevar por las teorías, seguramente habrían construido un tipo de empresa completamente diferente. Afirman que no están en el negocio de la comida, sino del arte. Se ven a sí mismos y a sus trabajadores como artistas, que se complementan para ofrecer una obra de teatro en la que los comensales son su público. Bajo esta premisa, la empresa no se esfuerza por ganar el dinero de los clientes, sino su reconocimiento, sus aplausos y el que los recomienden con otras personas. Siempre persistir, nunca desistir. Nunca fue fácil iniciar, solo tenían claro que querían trascender. Por ello, se guiaron por grandes propósitos personales, empresariales y sociales, que fueron su motor en los momentos más difíciles de su proceso de emprendimiento. En 1980, en un pequeño garaje bogotano, crearon lo que hoy es un emporio económico de más de 130 restaurantes, donde todos los días se levantan muy temprano para cumplir lo que se habían prometido cuando iniciaron. Trabajar con productos naturales, artesanalmente produciendo y saludablemente complaciendo. Agregar valor a los clientes. Crepes & Waffles promueve dentro de su cadena de valor una agricultura regenerativa, que permite restaurar agua, biodiversidad, valorar el conocimiento local de las comunidades y así permitir a los pequeños productores ser guardianes del territorio, alimento y cultura. Lo que pretende Crepes & Waffles con la inclusión de la sostenibilidad en su cadena de valor es demostrar que la empresa es un vehículo de transformación social y con la regeneración de los ecosistemas, beneficiar la tierra y las comunidades. Montes de María es un plato que nació gracias al trabajo de inclusión que se hizo en ese territorio. Junto a la ONG Patrimonio, visitaron la comunidad, las tierras y se encontraron con una Colombia grande e invisible. Lo que quiere Crepes & Waffles con este plato es hacer notar esta hermosa tierra y poner este territorio visible en el paladar de sus comensales. Romper paradigmas. Para Beatriz Fernández había dos economías. La primera es la que enseña la universidad, esa que habla de oferta y demanda, comportamiento del consumidor y mercados masivos. Y una segunda que fue la que se convirtió en el pilar de Crepes & Waffles, que habla de las relaciones entre personas con el ecosistema y que nace de un sentimiento que se llama amor. Sentimiento que enseña a tener fuerza todos los días, que forma a trabajadoras colaboradoras, guerreras, valientes, luchadoras, dedicadas, pero sobre todo con un corazón gigante. Ellas entregan amor en todo lo que hacen, sirven alegrías, sonrisas y vida. Por eso la calidad humana de Crepes & Waffles es igual a la calidad de sus productos. Lo resalta siempre su fundadora cada vez que habla de la filosofía de la empresa. Para llevar a Crepes & Waffles a lograr el éxito que tienen hoy en día, tuvo que creer en su esencia y romper paradigmas, tales que para ser empresa se debía hacer exactamente lo que decían los libros. Beatriz dice que prefería seguir su intuición y creatividad porque su corazón captaba lo que la mente no entendía. Si llegas al corazón, te quedas en la mente de cada cliente. Esta frase se convirtió en un mantra para la empresa desde sus inicios. Todo lo que hacen, lo hacen procurando despertar emociones y generar sensaciones que les permitan conquistar tanto al consumidor como a sus colaboradores. ¿Pero puede una persona enamorarse de una marca? La respuesta es sí. Según Philip Kotler, padre del marketing moderno, las empresas han dejado de ver las personas como un simple consumidor y las conciben más como un ser humano. Es decir, la importancia de los sentimientos y los valores de los clientes es cada vez más relevante. Esto ha llevado a que Crepes & Waffles sea reconocida en el mercado como una empresa que no está en el negocio de la comida, sino que está en el negocio de producir experiencias agradables a quienes lo visitan. Aplicar el marketing emocional y digital. No te sorprendas si en tu ciudad no hay Crepes & Waffles, pero ves llegar un gran camión repleto de helado. Sí, es el camión heladero de Crepes, una nueva estrategia de marketing de la marca que se agregó a raíz de la pandemia. Empezó visitando ciudades intermedias y ahora quiere llegar a todos los rincones de Colombia. Y si estás en casa y no te quieres quedar con el antojo, puedes pedir por el nuevo e-commerce, en donde encontrarás más de 900 platos de la carta acompañado de mucho helado. La marca incursionó en este canal para estar más cerca de sus clientes y atenderlos en casa. Y por último, Crepes & Waffles no ha sido ajena al boom de las redes sociales. Por ello, puedes antojarte de todos sus deliciosos productos en Instagram o Facebook, con posts perfectamente publicados y una fotografía impecable de cada plato y el registro de cada momento con amor y dedicación. Alta responsabilidad social. Sentirse bien, hacer el bien y hacerlo bien. Es parte de la filosofía de Crepes & Waffles y desde sus inicios Beatriz tuvo la convicción que su emprendimiento había nacido para algo más que hacer dinero. Nos dimos cuenta que no queríamos ser los más ricos o los que más venden, sino los más admirados por nuestra responsabilidad social, señaló Beatriz. Es así como Crepes & Waffles funciona sobre estos siete pilares. Gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, cuidado del medio ambiente, prácticas justas de operación, hacer felices a los consumidores, participación activa y desarrollo de la comunidad. Podemos concluir que Crepes & Waffles es una empresa que demuestra que el éxito económico también se puede lograr teniendo un propósito loable, servir con arte y amor un plato de comida y empoderando a sus colaboradores con educación y motivación, para ser más grandes cada día. Si quieres tener un negocio que trascienda no solo en la mente de tus clientes, sino en el corazón de ellos, podrías aplicar las claves que te hemos compartido en este hermoso caso empresarial. Si deseas potenciar tus ideas o tus negocios, suscríbete, dale click a la campanita y comparte este video para que más personas puedan disfrutar de nuestro contenido.